Maylene García es una de nuestras enviadas especiales a Panamá y nos acompaña a esta hora Maylene. Esa visita que hizo el presidente Nicolás Maduro a esa zona, al Chorrillo, en ese lugar hubo muchas expresiones de solidaridad con él y con el pueblo venezolano. Danos detalles. Hola Abraham, pues sí fue un encuentro entre el pueblo sufrido, el Chorrillo, y el presidente Nicolás Maduro como un símbolo de esta lucha antiimperialista. Por eso esa presencia del presidente Nicolás Maduro allí cuando al mismo tiempo él ha llegado a Panamá y lo primero que dijo fue vengo para levantar las banderas de la verdad, de la justicia y además de eso para defender a mi patria frente a lo que es el decreto del presidente Barack Obama. En este sentido recorrió este lugar muy emblemático sobre, o precisamente, cuyas huellas imperiales aún se mantienen y hay heridas muy profundas todavía en las víctimas de la invasión de 1989. Y decía una de las personas del comité de víctimas que aquel 20 de diciembre no llegó San Nicolás precisamente en su trineo para repartir regalos a los niños. Llegó en una tanqueta por aire, tierra y mar disparándole al pueblo. Un pueblo que no tenía prácticamente nada que ver con lo que estaba ocurriendo y decía, por ejemplo, si querían detener al general Noriega, ¿por qué tenían que matar a tantas personas? Aún hay fosas comunes allí. Se estima que hay más de 4.000 personas que murieron, pero existen fosas comunes aún que no es reconocida. Por eso hubo una carta abierta, tú lo has dicho, que el presidente Nicolás Maduro va a elevarlo al presidente Barack Obama, en donde primero le dicen al presidente Barack Obama que pida perdón al pueblo de Chorrillos, al pueblo de Panamá, y segundo, que indemnice a las víctimas. Luego de haber estado allí en ese monumento de los caídos, el presidente hizo un recorrido por las calles del sector y hubo una gran bienvenida, afluencia de personas, niños, mujeres, hombres, recibiendo al presidente Nicolás Maduro con ese calor humano hasta la salida y llegar a la Plaza Bolívar, en donde colocó una ofrenda floral al libertador Simón Bolívar. Recorrió la Cancillería de Panamá, justo en el lugar en donde Bolívar habló o dio su discurso, en donde dijo que pareciera que Estados Unidos está decidiendo oprimir a los pueblos. Más o menos, palabras más, palabras menos, es lo que en simbología en el día de hoy hizo el presidente Nicolás Maduro. En estos lugares históricos llenos de mucho patriotismo y sobre todo que el pueblo o el sector de Chorrillos queda justo detrás del cerro donde el expresidente Torrijo levantó y sembró la bandera de Panamá una vez que comenzó a derogarse el tratado para recuperar el canal de este país, el canal de Panamá. Es un poco lo que hemos podido vivir hoy con este recorrido del presidente Nicolás Maduro. Repetimos, lleno de mucho calor humano, de mucha sensibilidad y de mucha emotividad y mucho compromiso para continuar defendiendo la libertad de los pueblos, Abraham. Madeline, quedan unos minutos solamente para que arranque oficialmente la cumbre, donde van a participar los presidentes en esta séptima cumbre de las Américas. ¿Cuál es la agenda del presidente Nicolás Maduro durante este tiempo, hasta el momento de inicio de esa cumbre? Pues el presidente Nicolás Maduro bajará en el hotel donde estamos, allí se encuentra con otros mandatarios y caminará la calle porque está justo al frente, atrapa. Allí se encuentra el lugar en donde será la inauguración oficial de la cumbre oficial de las Américas y luego allí será la foto oficial, habrá una cena, habrá también un lugar en donde estarán todos los mandatarios. Eso prácticamente la agenda en el día de hoy y mañana será la plenaria. Abraham. Sí, está planteado un retiro luego de haberse inaugurado esta cumbre, habrá un retiro entre los presidentes y es un momento en el que todo el mundo está muy atento de qué va a pasar después de ese retiro. Madeline García en directo desde Panamá. Madeline, gracias y volvemos contigo apenas se genere más información allí. Allí y tiempo de.